Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Cerramos esta semana y nuestro ciclo de tertulias con invitados de los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas. Hoy vamos a hablar de las aspiraciones que tiene el Partido Popular y lógicamente el programa que tiene y las cosas más significativas que quiere plantear aquí en ámbito de tertulia. Saludamos ya a nuestros invitados, Antonia Sánchez Villanueva, muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves el ambiente? Muy interesante, muy interesante. ¿No estás oso? No, en absoluto. Vamos, yo lo encuentro muy interesante. Pueden pasar muchas cosas. Como se dice popularmente, hay escaños que están en un pañuelo. Entonces, ¿hacia dónde va a salir el pañuelo? ¿Quién va a tirar un poquito más de cada cabo? Está todavía por ver. Yo creo que vamos a descubrir, quizá descubramos cambios en la sociología almeriense. La sociología electoral almeriense, quizá. O quizá no. Ahora explicas eso, ahora profundiza un poquito en eso del cambio sociológico almeriense, porque eso, desde luego, después de 36 años con un marcado carácter sociológico muy vinculado, pues, si hablas de cambio... No, claro, pero aquí hay que decir que la provincia de Almería, precisamente, ha sido dentro del contexto andaluz, tradicionalmente, o por lo menos en la última década, la que más ha votado al PP. De hecho, en la última autonómica fue la única en la que ganó el Partido Popular. Yo percibo que puede haber algunos movimientos, ya digo, de sociología electoral, pero no voy a hacer una tesis, faltaría más. ¿Y la quiniela? Bueno, la quiniela yo aquí he apuntado, pero bueno, no deja de ser un poquito juego de azar, ¿no? Yo daría... yo creo que tanto Soy como Pepe van a bajar, un poco, podrían bajar a uno, cada uno, cuatro, y cuatro, con lo cual aquí nuestro acompañante de hoy en la tertulia entraría, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que Ciudadanos va a doblar y se va a quedar en el dos. Creo que adelante Andalucía va a mantener el uno que tenía Podemos. Sí, ahí tengo la duda, como tenemos todos, de si Vox va a conseguir o no representación. Bueno, al final... Es decir, cuatro, cuatro, dos, uno, uno. Presentamos después la quiniela de cada uno, ¿eh? Al final, de acuerdo. Ramón Herrera de la Sera, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, estupendamente. Muy intensa la campaña. Sí, sí, para ser la primera. Intensa, intensa. Es la primera que vives, ¿no? Sí, sí, como candidato sí, como afiliado, ¿no? Pero como candidato sí. Ya, con lo bien que estaba la universidad, tranquilo. Bueno, son etapas, son... Es una vocación temporal, no es una vocación de vida. Bueno, la vocación, lógicamente, del servicio público y de, bueno, pues, meterse en la vorágine de la política ahora mismo con lo compleja que es, ¿no? Evidentemente, pues, eso tiene unas expectativas de futuro, pues, que son de trabajo, de intensidad y de abrir unas nuevas fronteras dentro de una actividad, que, bueno, una actividad, digamos, que no es que sea monótona, evidentemente. Tú eres profesor de la universidad, creo que da derecho civil, ¿no? Derecho civil, sí. Exactamente. Lo cual, evidentemente, te va a ver un capítulo de muchas posibilidades y también de alternar conocimiento con los propios alumnos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se plantea la cosa? ¿Para un futuro inmediato de los profesionales del derecho? Pues, sí, no solo del derecho, sino de la educación y de la investigación. Y la verdad es que cuando se vive con esta ilusión y con ese entusiasmo, pues, se afronta con muchas ganas. Con la ilusión de lo nuevo, de lo novedoso, de aportar también dentro de tu línea de trabajo algo a nuestra tierra. Y la verdad es que muy contento. Perfecto. Bueno, el formato es tertulia, ¿eh? No es pregunta-respuesta, etcétera, sino que estamos en una tertulia. ¿Verdad que sí, Rafael Malto? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú ya tienes costumbre de eso, de la tertulia de aquí de esta casa. Sí, sí. ¿Cómo ves el panorama? Pues, yo lo veo complicado. Complicado. Complicado, porque es verdad que tampoco hay grandes propuestas programáticas. No hay grandes cosas, ni por unos partidos ni por otros, ¿no? Especialmente por el PSOE, que el PSOE no ha prometido nada más que seguir haciendo lo que tiene pendiente y que no ha terminado. Es decir, que me hace gracia cuando dicen lo de presentamos con los deberes hechos. No, hombre, si lo único que está prometiendo es hacer los deberes. Y por lo demás, antes hablaba de encuestas o de hacer una porra, claro, a veces una cosa es lo que te pide el cuerpo que suceda y otra cosa es lo que pueda acabar ocurriendo, ¿no? Yo creo que las cosas realmente están muy abiertas porque en las últimas elecciones autonómicas en Almería la distancia en votos de Partido Popular y Partido Socialista fue realmente pequeña. En el caso de Ciudadanos, yo no veo que hayan hecho absolutamente nada que merezca duplicar la confianza del electorado en ellos. Adelante Andalucía yo creo que sí puede tener, tanto a nivel almeriense como andaluz, una mejora de votos. Pero de ahí a que eso se traduzca en un incremento de parlamentario lo veo difícil. Y en el caso de vos me niego a pensar que los almerienses tengan un coeficiente intelectual tan ínfimo como para que lleguen a tener un parlamentario. Me deja sorprendido. No, no, o sea, yo he escuchado sus argumentaciones, su tal, y entonces, claro, cuando digo, ¿cómo puede haber gente que se crea esto? Ya. Que yo lo mismo que dijiste que se cree lo de adelante Andalucía, que yo no sé qué es peor. O sea, la verdad. Sí, sí, y que quieras que te cuente. Pero yo, Rafa, yo no perdería de vista que el mensaje de Vox en determinadas cuestiones y en la provincia de Almería, quizá algunas más que otras, como el tema de la inmigración, que es un tema caliente, yo no perdería de vista que pueda estar conectando con los sentimientos profundos de una parte del electorado almeriense. Sí, sí, sí. Por eso a eso me refería en parte con lo del cambio de la sociedad. Pero puede conectar con los sentimientos, pero no con la razón que hay. Es decir, cuando, por ejemplo, te dicen, el candidato a presidente dice que a los inmigrantes ilegales se les dan entre 700 y 800 euros mensuales por parte de las administraciones y se le pregunta de dónde sale eso y no sabe responder. Eso sale del WhatsApp. Claro, y se le pregunta, y se le pregunta al candidato a presidente, dice, bueno, ¿y eso en qué beneficia en el supuesto de que ocurriera a quien le da el dinero? Porque es ilegal y no puede votar. Si no puede votar, ni siquiera por esa cierta compra de votos, tampoco sabe. Lo que pasa es que yo creo que ahí es un tema muy complejo al que se le quieren dar soluciones muchas veces muy simples. Claro. No sé, vosotros trabajáis en medio de comunicación, seguro lo sabéis mejor que yo, pero es raro que un candidato... Nosotros nos morimos por ir a entrevistas, por aparecer en los periódicos, por estar en vuestros medios, y no veo que nadie haya querido... Es más, han estado ocultos. Es raro, cuanto menos raro. Yo creo que los almerienses son suficientemente maduros, son suficientemente inteligentes como para ver que detrás de unas elecciones como estas, en las que nos jugamos tanto, tiene que haber una estructura, tiene que haber un proyecto real, de verdad, posible. Y en este caso, yo creo que lo pueden representar distintos partidos. Yo, lógicamente, defiendo el Partido Popular, pero, desde luego, no puede representarlo una formación de este tipo. Pero hay una parte del voto que es emocional. Apeláis a la razón, y estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, pero yo tengo mis dudas de que todo el voto que se emite, todo el voto que se deposita en una urna, es un voto razonado, o es un voto argumentado. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Es decir, hay mucho voto emocional. Claro. Y mucho... Un 90%. Sí, y lamentablemente, los mensajes simplistas son los mensajes que antes llegan, y son los mensajes que cosechan a de estos de la noche a la mañana, o aparentemente de la noche a la mañana, porque luego pueden... El caso de Podemos. Bueno, eso. Luego pueden estar conectando con eso que yo comentaba, de esos sentimientos profundos que la corrección política impide expresar de manera abierta. Y el caso de la inmigración puede ser uno. En el caso de Almería, y pongámosle zona, en el caso de la comarca del poniente almeriense, que hay un reservorio de votos por el que todos los partidos están peleando, todos, y notablemente el Partido Popular, porque ha sido tradicionalmente en la última década un reservorio de votos del Partido Popular, en esa comarca puede seguir habiendo un sentimiento profundo, íntimamente ligado a lo que pasó, a los sucesos que pasaron en el año 2000, en relación con la inmigración, y bueno, la mayoría lo recordamos, ¿no? Y el cómo después se solventó aquello, si esa herida, vamos a ver, si ese episodio quedó lo suficientemente superado, ¿no? Y yo me da la sensación, y digo, me da la sensación, por supuesto no quiero teorizar, me puedo estar equivocando de todas, todas, ¿no? Pero me da la sensación de que una parte del discurso de Vox está conectando con eso que quedó no resuelto, ¿no? En la sociología, en la sociedad, en la sociedad del poniente. Que quedó no resuelto, entonces la resolución que ofrece Vox es poco menos que pasar a cuchillo a todo el que no sea católico, apostólico, romano. Pero si te digo que yo no estoy, o sea, con esto no estoy compartiendo, estoy analizando lo que, a mi modesto entender, puede estar pasando. Bueno, ha entrado al trapo ya también el Partido Popular a última hora, ¿eh? Todo hay que decirlo, con el tema de la inmigración, la inmigración ilegal. Porque se está hablando mucho de la inmigración, nosotros también que fuimos inmigrantes y tal, y que nosotros siempre tenemos en la familia, ojo, teníamos en la familia inmigrantes. Yo tuve tíos, tuve familias que fueron a emigrar a Canadá, fueron a emigrar a Alemania y a Bélgica y a Holanda y a muchos sitios, con papeles. Yo recuerdo mi padre, que es una persona que ha sido catedrática de universidad, que ha sido una persona hecha a sí misma, siempre me cuenta que los veranos, para ganar algo de dinero, porque mi abuelo había fallecido, iba todos los veranos a Suecia a cerrar tapas de botes de pepinillo. Y se tiraba todo el verano cerrando botes de pepinillo. El quinto año se convirtió en el responsable de la fábrica en Suecia, pero él iba evidentemente con un contrato en origen. Llegaba allí, sabía lo que tenía que hacer, echaba muchas horas trabajando, estaba tres meses trabajando y luego volvía. Pero yo creo que el Partido Popular en ese sentido no ha tenido nunca un discurso que difiera mucho de lo que se ha venido aplicando. Pablo Casado, por ejemplo, ha sido siempre muy claro en esto. No tanto, porque últimamente lo que ha dicho es, ojo, que el que venga aquí creyendo que puede imponer sus tradiciones, sus costumbres, etcétera, etcétera, o el que quiera venir a delinquir, se ha equivocado. Yo lo vi, he visto el vídeo completo, y él lo que dice es que faltaría más que nosotros no pudiésemos respetar las tradiciones de aquellos que vienen, faltaría más. Son sus tradiciones, si yo me voy a otro sitio tendré que respetar, por supuesto, pero lo que no puede implicar que eso vaya contra unos valores de igualdad, por ejemplo. Es decir, tiene que ser todo, digamos, con una convivencia razonable y cívica, y eso no implica que no sea un respeto, por supuesto. Lo que yo, por ejemplo, me enerva muchas veces es la demagogia. Yo estudié en el extranjero un año, estuve estudiando en Holanda, y mantengo un grupo de amigos que mantenemos mucho contacto. Muchos de ellos son de distintas sensibilidades políticas. Entonces, cuando pasó lo del acuario, recuerdo que aquellos, fíjate qué bien, cómo lo están haciendo, esto sí que es un gobierno. Y yo les decía, vosotros de verdad, unos vivían en Valencia, otros en Madrid, no sabéis que eso pasa aquí a diario. En Andalucía pasa a diario. Y no veo aquí ni periodistas, ni traductores, ni a 40 abogados preparados para su llegada. La semana pasada hubo aquí casi 800 inmigrantes. 800 inmigrantes. En un día. En un día. Es decir, esa es la realidad. Lo que no podemos es hacer demagogia y utilizar eso como a bombo baldillo. Ahora resulta que hay un barco que viene de Libia, un pesquero español, que ha rescatado a un inmigrante, y ahora ya no viene a nuestras costas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser... Son debates duros en el sentido de que son complejos. Son complejos porque tratamos de vidas humanas, que hay que salvaguardar. Tratamos también del estado del bienestar, que hasta dónde llega nuestro estado del bienestar, a qué podemos dar cabida. Y que estamos en la Unión Europea, no estamos solos. Hasta que estemos... Una cuestión común. Por ejemplo, en el caso, cuando llegan a Almería, que tenga que ser servicio de la Junta de Andalucía, los que atiendan, que supone un gasto, cuando eso es no ya de España, sino es una frontera de la Unión Europea. Y la Unión Europea ahí se desentiende. Es decir, que efectivamente, coincido contigo, es que son problemas muy complejos. Estamos hablando de problemas que van desde la mera cuestión humana del que está ennaufragando. Y que quede muy claro, es la primera cuestión. Para mí es la primera cuestión, es que no tengo ninguna duda. Pero eso parte de que hay que trabajar en origen. No puede ser que el presidente del gobierno vaya a los cinco meses a Marruecos, que es quien realmente nos protege de esas mafias, de esas oleadas, muchas veces, de inmigrantes que vienen a nuestras costas. Bueno, no nos protege exactamente. Va moderando en función de cómo le vas pagando. Porque ellos tienen un sistema de modulación. Pero tradicionalmente, ¿cuál ha sido siempre el primer viaje de todos los presidentes del gobierno de este país? Sí, pero bueno, eso por vecindad y por tradición. Bueno, seguramente tenga todo que ver. Sí, en fin. Bueno, vamos a ver. Propuestas que tiene el Partido Popular que no sepamos. Para estas elecciones, lógicamente... El otro día, no sé si visteis el debate, Juanma sacó un buen tocho, un buen libro, anillado, con un montón de... Había dos cajas de cartón también. Sí, pero esas eran noticias relacionadas con la corrupción del Partido Socialista en Andalucía. Pero el programa, que era también amplio, además nosotros hemos tenido la particularidad de hacerlo comarcalizado. Es decir, tenemos propuestas generales, comunes para toda Andalucía y luego, lógicamente, traemos de las comarcas de nuestra provincia, de Almería. Y yo siempre lo centro o intento centrarlo en los temas que de verdad nos preocupan a los almerienses, a los andaluces, al fin y al cabo. Que pasan, es decir, ¿a mí qué me preocupa? A mí me preocupan mis hijas. Y a mis hijas, ¿qué es lo que más les preocupa para mí como padre? Su educación y su salud. Por lo tanto, son los dos elementos principales, educación y salud. Y luego, ¿qué me preocupa también? Nuestro bienestar. Nos preocupa tener una economía saneada como familia, que mis amigos puedan acceder a un puesto de trabajo. Si puedo pagar algo menos de impuestos, manteniendo nuestro estado del bienestar, pagar algo menos de impuestos. Ese tipo de cosas son las que nos preocupan. Y luego, algunas de las infraestructuras que dependen, en este caso, de la Junta de Andalucía, que tienen que llegar. Ya sean infraestructuras sanitarias, infraestructuras como la Autoridad de la Almanzora o como otras que están aún pendientes. Y ahí sí hemos hecho un trabajo pormenorizado. Hablando de la depuradora de María, por ejemplo, el colector de María, mejor dicho. La Autoridad de la Almanzora, el hospital de Roqueta. Es decir, una cantidad de propuestas que hemos sectorizado y que creemos que son muy interesantes. Y que durante esta campaña hemos intentado transmitir a los almerienses. Hemos recorrido toda la provincia en ello. No sé si habréis tenido éxito con el tema de transmitir a los almerienses certeramente el mensaje. Porque Susana Díaz le preguntaba a Manolo, el alcalde de Roqueta, Manolo. ¿No sabéis el vídeo ese? Curiosísimo. El alcalde de Roqueta, Manolo, sí, Manolo. Que es Gabriel Amar, ¿no? Dice, tú danos el solar que nosotros haremos. Digo, a esta altura estamos ahora con eso. Y eso fue un meeting de ayer de Susana Díaz. O sea, es que no se entiende nada. Entonces, ¿para qué sirven las noticias? ¿Para qué sirve la difusión de los datos? ¿Para qué sirve conocer que efectivamente el Ayuntamiento de Roqueta, no sé cuánto año lleva ofrecido ya, de hecho? 2005. 2005, ¿no? Desde 2005 están los territorios, el terreno, dispuesto para que la Junta de Andalucía monte el hospital. Y ayer Susana Díaz... El primer acuerdo firmado. Es curioso. Hay una cosa que me preocupa en la política. Y yo no soy político, no he sido nunca, no he tenido nunca un cargo público. Pero me preocupa que uno pueda decir lo que le dé la gana. Porque al final hay mucha gente de buena voluntad que lo cree. Con esto mismo del hospital de Roqueta, mi suena me está diciendo. Anda, ¿qué? Pues anda, pues podría haber dicho, ¿por qué no le había ofrecido el suelo? Digo, María Ángeles, que el suelo está ofrecido. Pues no eso es lo que ha dicho Susana. Digo, bueno, ya, pero es que está ofrecido. Bueno, pero si lo dice, pues algo será. No, no. Bueno, sí, eso me preocupa. Y yo espero que en estos cuatro años, y si no me sacaréis los colores de aquí en adelante, no caer en esa demagogia. Lo que tenemos que ser responsables entre todas las administraciones, y una de las cosas que más nos dicen cuando nos paran por la calle, a uno le da igual si el problema es del ayuntamiento, la competencia del ayuntamiento, si es de la Junta de Andalucía o si depende de la Unión Europea. Yo lo que quiero es que mi problema sea solvente. Y eso pasa muchas veces por esa cooperación y colaboración entre las administraciones, que tiene que ser una cooperación leal, sobre todo leal. Sí. Antonio, es frustrante, ¿no?, para los medios de comunicación estar haciendo una información continuada de cómo va esto, el proceso a seguir, si está cedido el terreno, cómo están las vías de negociación, los pactos que se están celebrando entre las administraciones. Y luego llega Susana Díaz y dice que llevo esperando que el ayuntamiento... Bueno, yo creo que cuando hablaba de Manolo se refería a Manolo el candidato, el portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Roquetas, posiblemente. No, no, dice el alcalde, Manolo el alcalde. De todas maneras, vamos a ver. Sí, claro, es frustrante, pero... Siempre hay Manolo por ahí, evidentemente. A ver, el uso tergiversado de la información, o bien por despiste, por desconocimiento, porque los asesores no han trasladado bien el mensaje, puede pasar. Otras veces, evidentemente, no es así, sino que es de manera intencional. Pero en eso pecan todo, ¿eh? Eso no perdamos de vista porque Pablo Casado, cuando estuvo la última vez que estuvo aquí, no la de esta semana, sino la anterior, también se equivocó con el materno infantil. O sea, dijo que el materno infantil estaba sin empezar cuando está prácticamente terminado. Luego ya si nos queremos retrotraer a si lleva retraso, eso ya es otra cuestión. Pero quiero decir, también tuvo algún deslifo, ¿vale? O sea, que eso les puede pasar a todos. Ya digo, o intencionalmente o por errores, ¿no? Pero lo que mencionaba Ramón a mí me parece muy interesante, y vamos, yo espero que en los sucesivos años lo podamos seguir comentando. Es la lealtad institucional, efectivamente. Creo que está faltando mucha... Aparte de mucho respeto social hacia las instituciones, que se ha desgastado muchísimo en los años de la crisis, también por la apropiación de quienes estaban gobernando esas instituciones. Aparte de eso, es que la propia lealtad entre instituciones es el ejemplo a seguir para los ciudadanos. Y creo que es algo que no es que es deseable recuperar, sino que es forzoso recuperar, para recuperar un poco la credibilidad en ella y en nuestra propia democracia, ¿no? No quiero ser catastrofista, pero a mí me parece terrible el desgaste que están sufriendo, todas, incluido el Poder Judicial ya con sus propias decisiones de los últimos tiempos. Precisamente por eso se da pie a la entrada de opciones políticas populistas. Me da igual a la derecha que a la izquierda, porque además si la analizas un poco, en el 90% de los aspectos coinciden. Luego hay uno o dos que pueden ser importantes en los que discrepan, pero en muchos coinciden. Y es por eso, es por ese desgaste, por esa falta, fíjate, habláis de deslealtad institucional, pero yo creo que la principal deslealtad es con el propio ciudadano, con el propio votante, a quien parece que muchas veces desde los grandes partidos se les trata como tonto. Es decir, se les promete una y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo. Bueno, siempre nos dicen que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro, que ya se va a hacer, que se licita, que se adjudica, que se da paso para atrás, y no pasa nada, y sigue, y sigue, y sigue, claro. Entonces el ciudadano al final busca o quedarse en su casa y no votar, que es lo que venía sucediendo, y luego cuando surgen opciones políticas más radicales, se va hacia ella y dice, a ver si reaccionan, claro, a ver si reaccionan. Y eso tiene luego, tiene sus riesgos, sus riesgos pueden ser, que podemos acabar teniendo un gobierno entre PSOE y adelante Andalucía, que puede ser bastante malo desde mi punto de vista para Andalucía, malo entre otras cosas por la parálisis, porque ya vimos lo que fue PSOE e Izquierda Unida, que prácticamente no se avanzó nada, y además hubo otra vez que adelantar las elecciones, o sea, Susana Díaz ya por segunda vez en cinco años adelantó dos veces las elecciones, o se puede dar pie a otras opciones, como hablábamos antes, que también igual ofrecen soluciones milagrosas, ¿no? Hombre, tú antes decías, yo no quiero recordar la misma frase que tú expresabas para aquellos almerienses que osen votar a Vox, ¿eh? Bueno, pero hombre, en fin, pero yo no sé qué es peor, si uno u otro, dentro del populismo extremismo, porque si te vas a la extrema izquierda, dices, esto es tremendo, porque fijaos, no sé si todos los ciudadanos que van ahora, tienen decidido su voto, sea donde fuere, saben exactamente qué es lo que hay detrás de algunas formaciones políticas. Lo de Vox está claro, ¿no? El PP también está claro, el PSOE también está claro, que es lo que hay, Ciudadanos también, pero ¿sabéis lo que hay detrás de Adelante Andalucía? ¿Sois capaces de relacionar la cantidad de formaciones políticas que hay ahí, formaciones políticas o lo que sea? Sí, hay cuatro. ¿Cómo cuatro? Espérate, que te lo voy a decir. Mira, esto está sacado de la misma página de ellos. Dice, formaciones que constituyen Adelante Andalucía, ECUO, Iniciativa Andaluza, Agrupación de Electores, Recorte Cero, Por un Mundo Más Justo, Unificación Comunista de España, Los Verdes, Grupo Verde, LVGV, Elsbergs, La Alternativa Ecologista, Los Verdes, Ecopacifistas, El Partido de la Transparencia Democrática, El Partido Demócrata Social y Autonomista, Andalucía por sí, PACMA, Nación Andaluza... No, 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 eso está mal. ¿Cómo que está mal? PCPA, RISA, que no sé lo que es RISA. Andalucía por sí va independiente. No, pero vamos a ver. Nación Andaluza va independiente. Pero vamos a que te diga, de todo esto, de toda esta reta isla, seguramente ya se habrán peleado siete. No, no, que te digo que eso no forma Adelante Andalucía. Bueno, pero vamos a ver, perdona que te diga, que esta es la composición, esta es la composición inicial, que se hayan matado vivos tres o cuatro en lo que llevamos. Lo que electoralmente el cartel de electorales Podemos Izquierda Unida. Sí, sí, claro. Pero está también izquierda andalucista, o izquierda andaluza, o algo así, y que es el de Pilar Tábora. Escaños en blanco, ¿de suena? Sí, sí, sí. Silus, ¿os suena Silus, de Albor? Pero vamos a ver. Pero... Eso sería para las nacionales. Que no van, que no... B, C, O, E, I, ZAR. Bueno, que no van juntos. Si esto es de Andalucía. Mira, más respeto Jaén, con esta Andalucía, Socialistas por el Cambio, Soluciona, Convergencia Andaluza, Unido y Socialistas... Convergencia Andaluza no existe. Pero bueno, pues ya está. Que no existe, no. Nación Andaluza, Nación Andaluza se presenta en solitario en las ocho provincias. Desde el principio. Nunca ha pastado con nadie. Se presenta en... Andalucía por sí, se presenta en solitario en las ocho provincias. Nunca ha pastado e ir con nadie. EQUO va por su lado. El PASMA también animalista. El PASMA va por su cuenta también, van en solitario. Es que hubo antes unos procesos de confluencia, pero esos procesos de confluencia no terminaron. Eso será de alguna reunión que ellos intentaron convocar a la que no fue nadie. Se reúne y dicen, bueno, pues vamos a montar aquí... Van cuatro partidos. Ya, pues... Van cuatro partidos. Y nos adelanta Andalucía y van nada más que cuatro partidos. ¿Y toda esta reta isla? Eso está mal. Eso está mal. Te lo digo seguro. Hubo procesos de confluencia antes. Sí, sí. Desde hace no menos de un año se está trabajando, o han estado trabajando en reuniones en esa posible confluencia. Pero a esa confluencia no han llegado todos. No, no. Hay cuatro. Adelante Andalucía. Líder, Teresa Rodríguez y Antonio Maello. Fundación 2018. Ideología, socialismo, democrático, andalucismo, ecologismo, progresismo, feminismo, LGTB. ¿Sabes? Posición, izquierda. Coalición, Podemos-Andalucía, Izquierda Unida, los verdes convocatorios por donde decía, izquierda andalucista, primavera andaluza. Sí, ya está. ¿Que primavera andaluza es todo lo que te... No, no, no. Primavera andaluza es el partido que montó la que se fue, Pilar González, que era la que fue líder del partido andalucista. Y esa montó primavera andaluza, que además lo registró como PA. Y ese sí va en la congresiva. Ese sí va, y va izquierda andaluza que es el de Pilar Tábora, que también era del partido andalucista. Pero son esos cuatro. Ya está, van esos cuatro. Los demás no han llegado a la confluencia, a la candidatura electoral, digamos. Esos no van. ¿Y qué están ahí esperando? A ver lo que... No, no se están presentando por su cuenta. mira, esto es lo mismo. Total, vamos a lo que vamos. El Partido Popular ahora mismo tiene los mayores votos de las últimas elecciones en la provincia de Almería. Así es. Es la primera fuerza política en las elecciones andaluzas. Es rara avis dentro del contexto andaluz. Porque, claro, Andalucía siempre mayoritariamente ha sido votada por el Partido Socialista, aunque la tendencia es descendente hasta ahora. Ya veremos lo que pasa, que ahí es donde entraría Antonia Sánchez Villanueva a ese aspecto sociológico, esos cambios sociológicos que anteriormente citaba. Que yo no sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué crees, Ramón, que puede ocurrir el día 2, a partir del día 3, cuando conozcamos los resultados? Y si realmente crees que ese bloque, el que anunciaba aquí en Almería precisamente Pablo Casado, porque él hablaba de un bloque de gobierno, que ese bloque entiendo que sería Ciudadanos y Partido Popular. Pero, ¿qué me dices? Si te encuentras con un titular, por ejemplo, en el diario de Sevilla, lo publicaba, y además, anoche, lo sacaban aquí en el debate, el debate a cuatro, que era el titular de Juan Marín. No descarto llegar a acuerdos puntuales con el PSOE. Y no solo el de Juan Marín. Creo que Albert Rivera unos días antes dijo mejor 40 años de socialismo que no 4 años de Podemos, o Adelante Andalucía. Eso es lo que al final me hace reflexionar es que la única papeleta que vamos a tener los almerienses, los andaluces, el próximo día 2 de diciembre que asegura que va a haber un cambio, lo asegura, es la del Partido Popular, porque Ciudadanos, sí, dicen en principio que no van a pactar, también lo dijeron antes, pero ya vemos cómo van sacando también la patita, preparando un poco el terreno, oye, bueno, si lo mismo no llegamos, pues tendremos que pactar, porque antes que pacte Andalucía, pues pactamos nosotros. Con Adelante Andalucía no creo que haya ninguna duda. Otra cosa es luego los líos que puedan tener con el Partido Socialista para llegar a un acuerdo, que si Susana, que si no Susana, eso nosotros lo desconocemos. Lo único que tenemos claro, clarísimo, que no vamos a pactar con el Partido Socialista somos nosotros, el Partido Popular, y yo creo que ahí es un poco donde se va a jugar la batalla. De hecho, lo comentábamos antes de entrar, la sensación que tenemos después de recorrer la provincia de estas últimas semanas es que el crecimiento de sus ciudadanos no va a ser lo que dicen las encuestas o se oye en los medios. Mi sensación, no es una sensación de un sociólogo ni de haber estudiado la encuesta, es de hablar con la gente en la calle. Creo, vamos, estar casi convencido de que el aumento de ciudadanos no va a ser tal. Sí, de hecho, parece que se ha desinflado un poco la bola. Yo creo que esto, y me lo comentaba un socialista no hace mucho y a raíz de comentando el tema de la encuesta, él veía que en el caso de Ciudadanos, decía, ¿te acuerdas cuando Podemos iba a dar el sorpaso y se iba a dar? Dice, ¿qué pasó al final? Dice, pues eso es lo que yo creo que va a pasar con Ciudadanos y el Partido Popular. Y me decía, tú ten en cuenta que el PP y nosotros tenemos agrupaciones en toda la provincia, tenemos gente en toda la provincia, tenemos, hombre, es verdad que el voto es a nivel provincial, con lo cual, dice, pero siempre, siempre tienes que tener a alguien en los sitios, dice, y otros, pues no los tienen, dice, y eso siempre te da un plus, me decía, al PP o a nosotros siempre nos da un plus sobre los demás, ¿no? Y yo creo que eso también es acertado. Igual que creo que en el tema de Vox, del que tanto estamos hablando, tiene mucho que ver que de repente no solo apareciera, qué curioso, ¿no? Que aparece en la encuesta que hace el CIS primero a nivel estatal. De repente, de repente, aparece un partido del que prácticamente no se sabía nada, o sea, se sabía que existía, que bien, que había hecho el acto este en Madrid, pero no pasaba de ahí, o sea, vale, si ha hecho un gran acto con enorme repercusión, bien, y de repente ya sale en la encuesta al decir, y ya en Andalucía también, mira tú por dónde aparece, y mira qué curioso también la provincia en la que lo meten, en una provincia en la que habitualmente viene el Partido Popular obteniendo buenos resultados, y la clave ¿cómo le bajamos nosotros votos en la encuesta al Partido Popular? ¿Dónde metemos los votos que le quitemos al PP? ¿Los metemos en Ciudadanos? ¿Que le damos tres a Ciudadanos en la encuesta? Parece una barbaridad, entonces, vamos a ver, es que el votante de Vox y el votante de Ciudadanos no tienen nada que ver, yo, a mí es que me ha resultado muy extraño, y esa mera aparición en una encuesta es lo que hace que hablemos de ello en todos los medios y le estamos haciendo una campaña de publicidad gratuita. Pero, pero es verdad, insisto en que mi sensación y es compartida con más compañeros y incluso de otros partidos, es que Ciudadanos no va a tener esa fuerza que le atribuye en alguna encuesta. Creo que les va a castigar el hecho de esa falta de confianza de los andaluces después de haber pactado con el Partido Socialista no es tan seguro, dice, si quiero cambio me voy a ir y yo creo que eso les va a hacer mella en las últimas jornadas y yo creo que eso lo veníamos comentando, nosotros en las últimas semanas nos sentimos más arropados, los actos, los mítines están llenos, también, aunque tú hubieses dicho lo contrario antes, yo creo que los líderes nacionales del partido hayan venido a la provincia ha ayudado mucho, ha generado ese efecto tirón y ese efecto ilusión entre el votante, quizás los primeros días veíamos que había falta de ambiente electoral, no se notaba ese ambiente en la calle y ahora nosotros sí lo notamos en los repartos, en los mítines, en otro tipo de actos. Yo ahí, no quiero hablar demasiado pero me estoy pasando, tú no has dicho que borra, no lo has dicho todavía. Yo creo que un acierto en la campaña del PP es el slogan a mí me parece que realmente conecta muy bien me parece que es un buen slogan una buena frase porque yo creo que si miras las estadísticas perdón, las encuestas están diciendo que más del 50% de los andaluces lo que quieren es cambio y están diciendo oye, que realmente los únicos que podemos hacer el cambio somos nosotros es decir que como en eso yo me parece que habéis tenido unos aciertos y luego como comentábamos creo que un desacierto en el exceso de presencia de líderes como Pablo Casado por el hecho de que le roba protagonismo a Juanma Moreno que es el que más necesita ser conocido ser visto es verdad que son ocho provincias es verdad que pero bueno solamente era eso y es verdad también aunque no eso no se quiera reconocer por parte de los líderes autonómicos que este es el primer escenario de un calendario electoral y aquí se están midiendo cosas lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer o sea que la presencia en este caso de aquí hay un duelo particular o sea aparte del duelo andaluz está el duelo particular que pueden tener Albert Rivera y Pablo Casado en el contexto nacional pero yo quería comentar una cosa con respecto al tema de las expectativas es verdad que ya ocurrió en 2015 o sea en 2015 las expectativas que se le daban a Ciudadanos y a Podemos eran superiores a lo que después a los resultados que después obtuvo yo aquí siempre pienso que lo que hay es que hay un cierto voto de castigo cuando se pregunta en la encuesta aparte dejando al margen lo que se cocine digo las respuestas puras un cierto voto de castigo a las opciones más conocidas las opciones mayoritarias a Sobe y a Pepe que son las que se identifican en un momento dado como las opciones que estuvieron gobernando en los años de la crisis entonces muchas de las respuestas podían venir inducidas precisamente como voto de castigo a esas opciones que luego no se terminaron de consumar totalmente entonces eso restó a esas expectativas tanto a Ciudadanos como a Podemos puede volver a ocurrir una cosa similar es cierto que Juan Manuel Moreno siempre su primer argumento es que con quien a quien más teme es precisamente a la abstención a esos ciudadanos que pueden no ir a votar que ahí puede haber una cantidad de votos muy interesante si la participación del día 2 pues habrá será una de las claves cuánta gente participará es que la diferencia entre una nacional y una autonómica la diferencia de participación es muy alta si el último autonómico me parece que estuvo rondando el 60% y en las municipales más altas en las nacionales más altas yo creo que también un poco el tema de la abstención va relacionado no solo ya con el castigo el decir a mi partido no lo voy a votar no voy a votar a otro pero a mi partido no lo voto por esto o por lo que sea pero creo que también tiene que ver con las expectativas de resultados que tenga es decir cuando como en este caso parece que el pescado está vendido en el sentido de que parece que el partido socialista va a ganar va a ganar en el sentido de que puede ser el más votado va a ser el más votado y que luego quedará el PP luego quedará Ciudadanos y adelante Andalucía pues casi como como que dice bueno si ya eso puede hacer que la gente claro excepto los de Vox que si pueden estar precisamente por esas expectativas incitados a movilizarse y a decir ahora si vamos a entrar ahora si efectos eso los demás pueden encontrarse con que esa abstención acabe perjudicando la última encuesta que salió a nivel nacional quiero recordar que la del mundo me parece que era de Sigma 2 la que realizaba la encuesta daba en la horquilla alta del centro derecha daba una mayoría muy cercana al escaño 55 es decir que yo estoy absolutamente convencido que no está el pescado vendido que el día 2 de verdad dependiendo de de la participación habiendo una participación alta yo creo que va a ser buena es decir yo lo que pediría a la gente es que acuda que acuda a votar yo también creo que la cosa puede estar muy que va a estar mucho más reñido de lo que algunos medios alguna encuesta han vaticinado y si no gusta el resultado se puede repetir bueno lo primero que hay que hacer con el resultado es aceptarlo no ya pero si no gusta si no gusta se puede repetir porque si no hay investidura para Susana Díaz es que nos podemos encontrar con un escenario si nos encontramos con un escenario en el que el partido popular pueda gobernar pues creo que lógicamente a mí me va a encantar espero que a los andaluces también les gustase pero si no hubiese ese escenario vamos a ver qué pasa porque con unas municipales de fondo a ver cómo pastan y cómo dan la cara luego en las municipales o en las nacionales oiga que usted dijo que no iba y ahora otra vez vuelve a hacerlo o Podemos adelante Andalucía dijo que y ahora sí apoya aquí pero no en Madrid esto entonces hay cierta incongruencia de algunos partidos que pueden jugar con ese temor pero Ramón nosotros no lo tenemos le da credibilidad a la posibilidad del super domingo que ya se está barajando no lo sé el único que lo sabe seguramente ni lo sepa él todavía será Pedro Sánchez y su asesor áurico redondo pero yo entiendo que no habría ni que llegar al super domingo que tendría que hacerlo cuanto antes ya además si dicen que tiene tan buenas encuestas decirle tan bueno que convoque que convoque sobre todo para no depender de una gente como la que depende a día de hoy yo intento ser siempre muy comedido espero que me vayáis viendo no solo ser una persona muy radical en mis pronunciamientos pero el otro día viendo las noticias el espectáculo que que se producía en el Congreso de los Diputados no sé me cuesta me cuesta mucho que mi gobierno porque en el fondo el gobierno de todos los españoles independientemente que lo hayamos votado o no lo hayamos votado nos representa a todos tenga que soportar actitudes tan barrio-bajera en un en un hemiciclo te refieres al escupitajo ¿no? escupitajo los insultos el continuo la tensión van buscando la deslegitimación de las instituciones van intentando que el Congreso sea pues una especie de patio de colegio en el que todo vale pues por llamar la atención pues si hace falta me llevo una impresora y me llevo una impresora y si tengo que escupir pues la escupo y si tengo que insultar pues la insulto yo creo que ahí el papel y bueno no me cuesta decir lo que tuvo en ese momento el Ministro de Exteriores fue fue noble y la actitud de la Presidenta del Congreso de los Diputados fue también loable y por eso muchas veces digo qué necesidad qué necesidad hay que nuestro país dependa para aprobar sus presupuestos para aprobar la nueva que el señor Sánchez va a llevar una nueva ley de educación al Congreso de los Diputados y que esa ley de educación ¿con quién quiere pactarla? con Podemos y con los partidos independentistas esa es la realidad esa es la triste realidad eso es lo que a mí me preocupa de verdad ayer tuvimos una reunión con los colegios concertados de Almería y la preocupación que tienen es máxima máxima yo por eso hablamos de la posibilidad de Superdomingo cuanto antes mejor yo creo que la excusa que va a poner Ciudadanos para pactar con con el PSOE es decir si como ha ocurrido en estas últimas en estas últimas elecciones Susana Díaz tiene en su mano poder pactar con Ciudadanos y poder pactar con Podemos yo creo que con quien se va a entender perfectamente es con Ciudadanos y Ciudadanos tiene la excusa preparada y la excusa preparada es entrar en el gobierno y dirá no a ver yo claro yo no me fiaba de Susana Díaz y Susana Díaz me ha engañado eso es lo que dice Juan Marín que vamos que después de 30 y tantos años que no para de repetir Susana es de fiar si 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 cuando hizo balance de los de los dos años de gobierno ahí se entendía pero ahora dirá no es que vamos a formar parte del gobierno entonces ya si yo estoy de vicepresidente a mí ya no me va a engañar y nosotros vamos a controlar estas consejerías ya verás como no hay ningún problema pero si eso y eso será es legítimo pero que lo diga porque no se dice porque no se deja claro usted va a entrar sí o no va a entrar sí o no no pasa nada quiero decir es asumible es una opción que cada partido político puede tomar lo que no parece razonable es ocultarlo para el día siguiente de las elecciones volver a caer en el mismo error y yo creo que eso ni los almerienses ni los andaluces lo merecen lo que pasa es que también eso habría que ver antes hablaba Antonia del tema del escenario que claro cómo se tomarían los votantes de ciudadanos de toda España que volvieran a pactar en Andalucía después de haber prometido y prometido y prometido que no lo iban a hacer en las anteriores y en estas tampoco a lo menos siempre es el interés general hace poco hace una semana entrevisté a Juan Marín lo mismo que he entrevistado a otros candidatos a la presidencia de la Junta y a mí me sorprendió y de hecho en esa entrevista se lo repetí en varias preguntas porque tengo la la impresión de que se está comprometiendo demasiado acciones a posteriori que a día de hoy es imposible tener una certeza es decir todo va a depender el juego del parlamentarismo es así es decir el juego del parlamentarismo en nuestra democracia te permiten las alianzas posteriori y son legítimas son legítimas en busca de de conseguir tu objetivo es decir la política es el arte de lo posible para conseguir lo ideal es decir tu ideal lo puedes conseguir a través de lo que puedes conseguir y eso te lo van a dar los números vamos no hay otra manera con lo cual comprometer a priori determinada alianza que no sean descabelladas es decir parece un poco arriesgar la propia palabra arriesgar la propia palabra y arriesgar la credibilidad evidentemente bueno pero en Andalucía siempre se ha dicho lo del roto y el descosío siempre sirve un roto para un descosío pero por ejemplo yo mismo comparto lo que dice Antonia si tú dices una cosa y luego haces la contraria no pero es que el argumento alguien duda de es decir de la coherencia por ejemplo del Partido Popular de cara a futuro nadie duda de qué es lo que vamos a hacer nadie lo duda del PSOE pues dudarán quizás si pactarán con Podemos o pactarán con Ciudadanos de Ciudadanos dudan si pactarán con el PSOE o pactarán con el PP del PP no dudan ya porque es una línea clara pero decía que lo mismo que ha servido un argumento para romper con Ciudadanos puede ser el mismo argumento puede servir para ahora yo más que argumento diría que es la estabilidad teatro ya pero la estabilidad lo tuyo es puro teatro claro pero si dice no es que como no hay estabilidad entonces rompemos rompemos y convocamos elecciones porque no hay estabilidad yo no sé de dónde se sacaron ese argumento porque inestabilidad inestabilidad no se ha visto y además con unos presupuestos aprobados etcétera etcétera pero bueno en fin aprobados y incursos y no ejecutados y no ejecutados bueno pero les pasa a todos los presupuestos a ver si sacamos algún presupuesto que se ejecute hay que ejecutar ese mismo argumento de la estabilidad puede ser el que ahora pues diga Ciudadanos es que ahora mismo hay una situación un panorama político que lo que hay es mucha inestabilidad el partido socialista se queda solo tiene unos apoyos muy cogidos con alfiler lo de adelanta Andalucía llega pero no lo suficiente y tal y no se que y bueno y no olvidemos que Susana y Teresa se las tienen tiesas eso me han dicho yo en el parlamento algún compañero me lo ha dicho se las tienen tiesas pero tiesas y además que no se pueden ni ver ahí vamos a tener rupturas si no es por una cosa es por otra pero bueno que es lo que da más estabilidad y en aras de la estabilidad y en apelación a que no se que y no se cuanto y a la misma historia bueno pues volver a reanudar donde lo dejamos en aras de la estabilidad rompimos por estabilidad y ahora volvemos por estabilidad o sea que lo mismo digo por eso decía lo del roto y el descosío entonces se puede utilizar ese argumento de ida y vuelta perfectamente y en política como el papel lo aguanta absolutamente todo lo aguanta todo y bueno y luego puede haber alguna frustración por parte del del votante que se puede quedar cogido de la brocha y decir bueno y que es lo que hemos hecho aquí pues bueno pues lo que se suele hacer en todas las elecciones es que nunca sale lo que la mayoría muchas veces desea porque tú ya no aunque votes mayoritariamente la mayoría no está en tu mano la mayoría está en manos de los pactos pero es que eso también sería muy fácil de evitar sería muy fácil de evitar haciendo que por ley se produjera como se produce en algunas comunidades autónomas y como se produce también en algunos países que en el país vasco por ejemplo que automáticamente la lista más votada es el presidente el presidente es automáticamente el de la lista más votada con lo cual no hay que hacer una votación de investidura te evita la investidura y es verdad que ya empiezas a gobernar y oye ya en el gobierno pues tú pastas por ejemplo si quieres meter a alguien en tu gobierno y por lo tanto tener una alianza fuerte a partir de ese momento en coalición bien que no pues pastas con unas leyes con otros otras pero ese atranque que nosotros tuvimos aquí en Andalucía tres meses o que hubo en el gobierno español cuando para la investidura de Rajoy pues es un tiempo perdido que sería tan fácil de evitar como decir la lista más votada siempre y cuando supere tal porcentaje porque tampoco va a ser efectivamente que se tiene un porcentaje el Partido Popular en ese sentido hizo una propuesta para las municipales que era muy muy sensata es decir si tienes más del no sé cuánto porcento de los votos y una diferencia de tal la lista más votada ya tiene el alcalde ahora ya a partir de ahí pues ya hacen los pastos que quieran estamos es que espérate porque nos estamos adelantando dos pueblos sí incluso cuatro porque porque ese argumento ese argumento que estás tú ahora mencionando es el típico del día 3 es inmediatamente después de las elecciones hay que acabarse de Santa Bárbara cuando truena hoy si hubiéramos modificado la ley electoral es que esta ley electoral es muy injusta es que esta ley electoral prima a este y no al otro etcétera etcétera esa es la eterna canción de nuestras elecciones y efectivamente en lo razonable en la vida normal este señor que es profesor en la universidad tendrá que aprobar a un tío que saque un 6 hasta con un 5 bueno bueno pero con un 6 pero si se juntan dos con un 4 cada uno no va a aprobarlo porque tiene un 8 bueno pues en política pasa en política si pasa dos tíos se juntan con un 4 cada uno y gana y ya tiene un notable y el que ha aprobado con un 6 pues se queda mirando y dice bueno pues más ganó estos dos mira el caso de Albot en lo que un partido con un único concejal tiene la alcaldía exactamente al PP con mayoría en la oposición que lo razonable el segundo lo razonable es eso y que haya una segunda vuelta aquí en Almería también claro hasta la noche antes efectivamente y los amigos de Ciudadanos estaban dispuestos a votar sí pero bueno fíjate pero bueno era el segundo partido quiero decir pero ya el extremo es el de Albot un solo concejal y el alcalde pero que siempre nos acordamos eso después de las elecciones siempre hay algún partido que se siente ofendido malogrado se siente perjudicado etcétera y dice hay que ver esto otra vez a retomar el argumento venga la modificación de la ley electoral hay que reformar esto porque esto está muy mal esto no es equitativo etcétera etcétera por tener el presidente no puede aprobar una ley porque las leyes las aprueba el parlamento con lo cual vale vamos a poner el caso de Andalucía tú tienes a la presidenta Susana Díaz perfecto ¿por qué? porque es la más votada bien pero ella para sacar adelante una ley necesita el respaldo del parlamento y necesitará a lo mejor los votos de Podemos para una ley de no sé qué el voto de Ciudadanos para otro la abstención del PP para otro y si estás en el filo de la baja porque estás ahí que casi te caes porque te falta todavía para tener consistencia que se puede hacer no se puede hacer como en Grecia que te den un plus un plus de diputados más muchas fórmulas al que ha ganado las elecciones que es lo que hace en Grecia y eso te da exactamente muchas opciones te aumenta el umbral o sea que se juntan con un 6 cada uno y un 12 ya la selectividad se puede llegar al 14 que con lo cual tampoco es descartado es verdad ya estamos por el 14 ¿no? qué cosa en el tema de la educación oye ¿qué te parece eso del tercero de bachiller? vamos a ver la nueva reforma educativa a mí la verdad es que me llama mucho la atención vamos yo estudié en la época de GBI y de BUC y bueno pues era muy distinto la nueva reforma que se pretende llevar a cabo no prima el esfuerzo de los estudiantes eso de que uno pueda finalizar el bachiller sin haber aprobado una asignatura cuanto menos suena raro es decir vamos a intentar fomentar darle yo estoy de acuerdo las clases de apoyo dentro del propio sistema educativo que antes no existía y que se puede incluir o que de hecho ya se incluyó vamos a hacer evaluaciones para los propios centros para ver cómo está la situación pero claro eso de vamos no tiene no tiene mucho sentido lo que tenemos que intentar es que nuestros hijos los estudiantes del futuro pues que estén motivados y que entiendan que el esfuerzo es una herramienta básica para la vida en qué competitividad vamos a tener precisamente falta absolutamente la titulación es que luego luego tiene es que luego tiene muchas gracias porque cuando te te dicen los políticos es que tenemos no sé cuántos ingenieros no sé cuántos bueno y a qué nivel a qué nivel a nivel o sea es que claro bueno pues yo en esto diría una cosa yo sé que es como hablar de del mundo fantástico pero creo que merecería la pena en este país que se tardara el tiempo que se tardara se tarde seis meses se tarde un año se tarde cuatro que de verdad hubiera una ley educativa negociada consensuada pactada ya por eso digo que da igual que sea un año como que sea cuatro lo suficientemente pactada y consensuada y que se le se 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 bloqueara o sea es decir se le diera se le diera una una continuidad que todo el mundo la asumiera por buena que se puede cambiar al cabo del tiempo evidentemente lo que no se puede es cambiar en una década tres veces de ley educativa porque no pero los rendimientos educativos y él lo sabe mejor que nosotros no son a corto plazo es decir tú vas viendo los frutos para bueno y para malo los vas viendo a largo plazo el problema es que no das tiempo había bajado el abandono escolar el fracaso escolar lo había reducido y llevaba de aplicación escasamente de tres años o cuatro había sido una ley interesante hemos estado muy cerca alguna vez estuvimos muy cerca de un pacto educativo yo sostengo que es necesario que haya un pacto educativo pero para eso tienen que querer todos los todos los agentes es muy importante y es una de las propuestas que se llevan dentro de como ha hecho nuestro presidente Pablo Casado ayer con los padres las asociaciones de padres nos lo decían tenemos que estudiar todos nuestros niños tienen que estudiar lo mismo cómo vamos a estudiar algo distinto y algunos se llevan la mano a la cabeza no, no es cierto no es que se quiera la gestión me parece bien que la llave de las comunidades autónomas faltaría más pero por qué el contenido de los estudios de nuestros hijos tiene que ser distinto del de aquí al de Murcia eso ha generado también una polémica en el sentido de que bueno que parecía que estaba tratando de recuperarse la competencia en educación la competencia en educación es exclusiva del Estado y así lo reconoce la Constitución otra cosa es que se puedan delegar en las comunidades autónomas como está ahora pero yo me refiero el otro día por ejemplo en el debate en el debate visteis que nuestro candidato Juanma Moreno un libro el libro era de un colegio de Almería no sé si eso se sabía no se sabía yo lo comento lo publiqué yo y el libro era de mi hija es anécdota bueno pues precisamente es que el libro famoso es de la hija de Marto es de Almería es de Almería entonces bueno vamos a ver vamos a dar unos contenidos comunes y además que estén hechos por los profesionales que miedo haya que nuestros profesores nuestros maestros sean los encargados de redactar eso a nivel nacional a nivel nacional no nos encontraríamos con ningún problema como el que hemos visto en el libro de Baleares en Cataluña bueno vamos a hacer algo razonable pero si partiendo de la base de que aquí no nos ponemos de acuerdo ni en el idioma en el que tiene que estar escrito el libro porque es que no nos ponemos de acuerdo ni en el idioma si tiene que ser valenciado el tema de la educación que me preocupa mucho es la igualdad de verdad la igualdad no puede ser que en Madrid el X% de los colegios sean bilingües la gran mayoría de los colegios y aquí en Andalucía no lo sean ¿por qué mi hijo no puede estudiar en un colegio bilingüe como lo hace el de al lado? ¿por qué si yo voy a un sitio no puedo elegir otro colegio distinto? es que hay otra cosa peor es decir a mí el problema con respecto a Madrid o a Cataluña y tal me preocupa pero me preocupa lo justo lo que más me preocupa es dentro de Andalucía dentro de la propia Almería dentro de los propios barrios y dentro de los propios colegios las diferencias que hay un ejemplo un niño por la mera razón de su apellido puede ir en la línea bilingüe o en la no bilingüe vamos a ver cuando yo pago un colegio privado yo sé lo que pago y pago para que mi hijo tenga determinada educación determinadas cosas bien pero es que la pública también la pago y el problema es que yo pago en la pública como pagas tú y resulta que tu hijo tiene clases bilingües tiene TIC tiene pizarras digitales está en un aula perfectamente en un colegio y el mío el mío por ejemplo está en un aula prefabricada no tiene bilingüe no tiene pizarra digital no oye que estamos pagando lo mismo estamos pagando lo mismo tristemente es así esa es la igualdad esa es la realidad es decir entonces ya digo que a mí en cuanto a contenido es verdad que que habría que hacer una una revisión pero yo fíjate yo antes de ponerme a ver si es que los libros ponen esto ponen lo otro si es que en Cataluña dicen que el gobierno central se entienda con Cataluña de lo que tienen que poner sus libros y por qué se aprueban esos libros porque esos los libros los tienen que aprobar se tienen que aprobar desde el Estado y si en los libros de Cataluña dicen determinadas cosas que el gobierno socialista o el gobierno del PP consideran que no son lo correcto pues allá ello y que lo solucionen a mí como padre en Almería lo que me preocupa es que yo pago impuestos como los demás y a lo mejor mi hijo está en un aula prefabricada pasando frío en invierno pasando calor en verano vamos con un libro hecho una pena o con un libro nuevo es decir y estamos todos pagando lo mismo bueno hay una cosa que tampoco podemos olvidar y es que Andalucía es una comunidad que es entrada es una comunidad fronteriza y es una comunidad de entrada de inmigración y todos sabemos que por ley van llegando niños y en cualquier momento del año en cualquier momento del año se incorporan a la aula eso evidentemente genera es decir no puedes tener la misma previsión en Andalucía que la puedes y sobre todo en algunas provincias de Andalucía que puedes tener por ejemplo en Zamora o vamos a poner Cáceres y eso al sistema gestionado desde Andalucía le genera más tensiones que le puede generar a otra comunidad que no lo tiene que va a necesitar evidentemente necesita más recursos evidentemente necesita y necesita que esa compensación es decir si estamos hablando de que la igualdad se ha paratado a las comunidades evidentemente hay comunidades que necesitan un plus un plus de recursos y un plus de apoyo porque tiene unas circunstancias diferentes es decir y eso es así es una realidad es decir a ti te llegan niños y el flujo ya sabemos que no para a lo largo de todo el año y los tienes que escolarizar y eso te sube la ratio los recursos tienes que repartirlos para más gente es decir que esas circunstancias y lo mismo que pasa en educación pasa en sanidad y pasa en todos los servicios sociales eso también hay que tenerlo en cuenta así modificamos la financiación autonómica y ese tipo de cosas pues se incluyen claro eso es lo que yo eché de menos en el debate del otro día tocaba en el tema de la territorial y digo bueno y se pusieron a hablar como locos de Cataluña que si más españoles que si menos españoles que si hombre que digan que digan como quieren financiar la comunidad autónoma por ejemplo vuestro candidato habla de la bajada masiva de impuestos lo cual suena estupendamente bien y a eso nos apuntamos todos pero claro son impuestos autonómicos ¿cómo vas a financiar la comunidad autónoma si reduce al mínimo posible los impuestos de los que se nutre la comunidad autónoma? yo esperaba respuesta a eso porque la bajada de impuestos no implica menor recaudación eso es el silogismo que siempre intentamos hacer y no es cierto el gobierno del partido popular a nivel nacional bajó los impuestos en la época de Aznar por ejemplo y la recaudación aumentó es decir que eso no se equipara lo que pasa es que esa bajada de impuestos tiene que venir acompañada de una mejor gestión de una mejor dotación a través por ejemplo la modificación de la financiación autonómica que está pendiente que desde el parlamento de Andalucía incluso el partido socialista y el partido popular se pusieron de acuerdo nos pusimos de acuerdo y se apoyó un sistema de financiación una propuesta y esa es la vía y yo creo que ahí nosotros si lo tenemos lo tenemos muy claro y se va a solucionar también para paliar tanto problema como tenemos ahora pues se ha mencionado anteriormente en educación en salud por ejemplo el tema de salud ayer ayer teníamos a los médicos de atención primaria especialmente quejándose de todo de todo de la falta de tiempo para atender a los pacientes no te enteras prácticamente ni de donde le duele porque no tienes tiempo porque es que tienes una cola tremenda pero también tienes una cola para entrar en quirófano y tienes problemas con el equipamiento y tienes problemas con los anestesistas que no hay y por lo tanto se te viene abajo la programación de quirófano tantas y tantas cosas a mí yo siempre pongo un ejemplo que nos sucedió en casa este verano mi mujer se rompió la tibia y el peroné antes del verano y el día 7 de agosto le quitaron la escayola a partir de ese momento podía haber iniciado la rehabilitación la llamaron para la rehabilitación cuatro meses y medio después hace prácticamente nada y en la primera sesión de rehabilitador le dijo usted ¿qué hace aquí? si ya ya está rehabilitada por sí misma no tiene ningún sentido y otro caso que me pasó también a mí cuento los más cercanos mi hija pequeña cuando nació nació con un pequeño problemita de riñón que luego quedó en nada pero a los 22 días de nacer tuvo fiebre entonces como tenía fiebre la tuvimos que ingresar era por la noche no había cuna en Torrecárdenas y la pusieron en una cama una cama grande como la que nos pondrían para cualquiera de nosotros y mi hija lógicamente era pues muy pequeñita entonces el sistema que tuvieron que utilizar las por enfermeras era almohada para evitar que se cayese no había sitio en la planta de pediatría no tuvimos que ir de neonato en este caso sino que no tuvimos que ir a otra a una planta superior y a mí no se me ocurrió otra cosa que hacer una foto y subirla a Twitter y en la red social y tuvo una repercusión brutal ¿no? porque esa es la realidad yo no sé si la gente si hace mucho que no vaya a Torrecárdenas a lo cual me arreglaría mucho porque eso es buena señal pero ¿sabéis cómo los pacientes hacen para evitar tener frío en Torrecárdenas? ponen papeles de periódico papeles de periódico para evitar que el aire condicionó desde las ventanas tiemblan evidentemente del frío el calor se va por ahí la situación real el que vaya lo sabe es de verdad hoy publicábamos una cosa y es de esas veces que te da satisfacción cuando ves tan rápido la solución publicábamos el caso de un niño Luca de 10 años que tiene un tumor en la cabeza y bueno pues han estado los padres bueno después de los errores de diagnóstico pero olvidemos eso llevan un mes yendo y saliendo del hospital porque le dicen que lo van a operar rápale la cabeza que ya el martes el martes lo operamos no bueno el jueves no ya que se vaya el fin de semana y el lunes así llevan llevan un mes le dan el alta el lunes todo esto por falta de un endoscopio que vale 50.000 euros le dan el alta el lunes y le dicen que bueno que que vuelva al día a día espero que no saben si lo operarán o no bueno lo hemos publicado esta mañana ha salido en redes sociales se ha extendido de tal manera que para mediodía me llaman de la junta oye que tal que que el 12 lo operan seguro y al rato me llamaba también de de la familia oye nos ha llamado el médico que le confirman que el 12 lo operan seguro es decir o sea es que hay que esperar a que salga a que a que una cosa se extienda salga en los medios salga tal para que te den para que te atiendan adecuadamente que pasó con el endoscopio que era el problema pues nada que lo alquilarán que van a alquilar un endoscopio cuando por cierto rebuscando yo en la hemeroteca de mis periódicos noticias sobre endoscopio que ya también hace falta buscar noticias sobre endoscopio encuentro una noticia del año 2014 no hace tanto no hace tanto cuatro años en las que la junta de andalucía sacaba pecho por los por las operaciones que había logrado hacer con un endoscopio en torrecárdenas había hecho no sé cuántas operaciones de microcirugía gracias al endoscopio y tal y cual o sea que había un endoscopio que desapareció o se averió y no lo han repuesto o desapareció o no había endoscopio y lo habían tenido alquilar una temporada lo que sea pero en 2014 había un endoscopio el problema muchas veces de la gestión en este caso del partido socialista es su falta de previsión y planificación si claro no es tan fácil comprar un endoscopio es decir la administración los que trabajamos en la administración sabemos que eso tiene un procedimiento pues si el endoscopio cuesta más de 15.000 euros pues no puede ser un contrato menor tienes que ejercitar pues tienes que sacar una licitación y eso lleva tiempo es decir el día 12 no lo podrán operar con algo que se ha comprado porque no se puede hacer de esa manera tú lo que tienes que tener es planificado que el Torrecárdena necesita un endoscopio pero no para este niño para este niño y para los que vengan entonces la planificación es fundamental no podemos ir funcionando a golpe de necesidad hay que tener una planificación igual que hablo de ello de sanidad hablo de educación o de infraestructura o de cualquier otro tipo y se necesita una planificación pero es que además no hablamos de un aparato de millones de euros que son 50.000 euros vamos a ver es que me quiero decir que en todo Torrecárdena hospital de referencia de la provincia de Almería no hay endoscopios no hay como eso y en Huelva tampoco estamos los dos de los extremos no hay no hay lo denunciamos el primer día de campaña electoral si no recuerdo mal porque fue un médico el que vino a decirlo un médico que trabaja en Torrecárdena privada que tienen robots no endoscopios robots que hacen endoscopias de precisión de cirugía de precisión pero por control remoto o sea que puede estar el cirujano puede estar en Madrid o en Barcelona operando a un tío que esté en Almería a través de ese de ese cacharro y no tenemos en Torrecárdena un endoscopio manual especial para el uso para los menores cuando tienen un problema no lo tenemos y eso vale 50.000 euros alrededor de 50.000 euros vale algo menos para ser exactos según la factura que presentó el Partido Popular ya ¿qué se gastaron estos cuando se fueron de de Picos Pardos en una noche de una sentada no sé pero a ver es que es que vamos a lo mismo siempre en fin claro las inversiones es que es lo que dice lo que dice Sánchez Teruel las inversiones esto son inversiones inversiones de la Junta de Andalucía hay que invertir y hay que planificar antes de invertir hay que saber en qué se invierte o sea que no tenemos un endoscopio para que ese chaval se pueda operar vale de acuerdo muy bien pues claro y pienso no sé cuánto costará el alquiler pero el endoscopio vale 50.000 euros en el momento en el que tú lo alquiles tres o cuatro veces dime si no has pagado el endoscopio no creo que lo vayan a alquilar a mil euros pero como eso pasa en sanidad pasa en educación yo otro día estábamos en Sorba y el alcalde de Sorba me decía mira aquí tenemos institutos pero no hay línea de bachillerato entonces los dos últimos años los niños se tienen que ir a estudiar no solo los niños de Sorba sino de los municipios de alrededor se tienen que ir a estudiar a Almería entonces la Junta de Andalucía les tiene que pagar el alojamiento la residencia el desplazamiento etcétera que le cuesta más que tener los profesores necesarios para abrir una línea venimos pidiendo y demandando una línea de bachillerato y la Junta de Andalucía no nos lo da es decir no estamos gastando más dinero en mandar a los chicos de Sorba chicos y chicas de Sorba a Almería Capital que en poner los medios en Sorba para que sigan allí con el problema de despoblación que tienen los municipios del interior es que de verdad muchas veces hay cosas que claman al cielo no pero es que claro es lo que pasa porque ayer por ejemplo todo está en marcha ayer en el debate decía el representante del grupo socialista bueno es que lleváis 36 años y tal en la Junta de Andalucía y todo parece que está a punto de terminar pero nunca se acaba no se acaba por ejemplo el cable inglés se habló del cable inglés ayer se habló del cable inglés de nuevo siete veces siete presupuestos de la Junta de Andalucía han presentado presupuesto para la rehabilitación del cable inglés y aún seguimos con las mismas o sea seguimos haciendo las mismas dándole es como las letras de pelota que se habló antes las letras de bola bueno pues igual esto es dándole vuelta a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y la sanidad de lujo la sanidad es la envidia de toda España y de Europa la sanidad andaluza bueno a lo mejor mañana contamos algo más de sanidad nosotros también con magníficos profesionales yo que tuve por desgracia la mala suerte que mi hija la mayor tuvo también un problema serio de salud el trato fue maravilloso los profesionales estaban preparados no lo siguiente y desde aquí les mando un saludo y le agradezco porque por desgracia tuvimos que ir durante muchos días seguidos allí al hospital pero tenemos que dotarlos de medios tenemos que dotarlos de infraestructuras y tenemos que hacer que sea atractivo estar en un hospital andaluz no puede ser que los médicos de Huerta se vayan a Lorca ¿por qué se van a Lorca? no nos engañemos porque tienen mejores condiciones laborales porque tienen más medios y eso es duro que un andaluz que un trabajador de nuestra tierra no quiera quedarse aquí porque las condiciones son mucho peores que en otros sitios es para hacérselo mirar yo es que creo que evidentemente habrá fallos hay deficiencias hay situaciones complicadas y seguro que todos tenemos alguna experiencia mala y seguro que todos tenemos experiencias buenas con la sanidad pública que tenemos pero yo creo que una experiencia yo honestamente así lo creo es un recurso que tenemos para sentirnos orgullosos son magníficos profesionales y creo que en los sitios donde no tienen un sistema como el nuestro si vamos y lo probamos lo echamos de menos es decir ahora que hay fallos evidentemente que hay fallos hay fallos de gestión en la crisis ha habido un recorte de recursos considerable y eso sería ciego no reconocerlo porque está ahí el recorte de salarial recorte de medios recorte de todo hay que recuperarlo hay que recuperarlo y hay que mejorarlo evidentemente pero yo creo que tenemos un sistema público que quien no tiene este sistema este sistema público cuando lo ve y lo prueba en fin claro yo creo que eso nadie nadie cuestiona ni siquiera desde el liberalismo que el sistema público es bueno lo que pasa es que está lleno de agujeros es decir está lleno de agujeros tiene un montón de fallos como sistema entonces claro esos fallos como sistema esos fallos de organización esos fallos de administración acaban repercutiendo en el ciudadano es decir cuando tú llegas a una habitación de hospital y resulta que el aire te lo encuentras que hay que taparlo con papel pues algo está fallando pero el problema o cuando hay que alquilar un endoscopio una y otra vez y te acabas gastando más dinero algo está fallando o cuando la media estrella ha sido que los enfermos no paguen dinero para ver la televisión claro es decir cuando tenemos eso es decir algo está fallando y en vez de buscar las soluciones pues son eso son cuestiones de imagen es decir si subes una foto a twitter de lo que está pasando entonces más o menos rápido se ponen si lo publicas en un periódico se ponen las pilas si hombre si el problema es que se está haciendo lo mismo durante 36 años claro y no hay no hay tampoco ninguna posibilidad de que haya alternancia o cambio de ciclo y entonces claro si la hubiera el 2 de diciembre si si bueno hasta ahora hasta ahora hasta ahora como no ha habido cambio de ciclo no ha habido posibilidad de readaptar las cosas de cambiar un poco la filosofía de decir oye pues mira esto que nos han dejado los que han entrado ahora que ahora también se van pues parece que funciona y no se nos había ocurrido a nosotros antes es lo que decía Albert Einstein hombre si estás haciendo el mismo experimento con los mismos componentes y de la misma forma obtendrás los mismos resultados siempre si yo echo sal en agua y lo remuevo pues tengo agua salada pero si lo vuelvo a hacer voy a tener también agua salada y así me puedo tirar 36 años ahora si yo en vez de echar cloruro sódico echo solamente sodio más vale que salga corriendo porque va a tener una reacción diferente entonces claro ahí es donde está la diferencia es que estamos haciendo lo mismo con los mismos argumentos las mismas prácticamente las mismas personas y con la misma ideología y no ha habido posibilidad de que entre alguien que diga no mire usted esto que está haciendo mejor se hace de otra manera aunque esté cuatro años nada más pero si está cuatro años nada más seguramente habrá introducido alguna forma de actuar diferente que algo habrá quedado es que no hemos tenido ni siquiera esa oportunidad es que no ha habido cambio de ciclo aquí por ejemplo lo que sí hemos comprobado es que llega el partido socialista cuando entró Felipe González estuvo una larga temporada llegó a las más altas cotas de corrupción y de ruina económica hasta que después tuvo que entrar a Aznar para con sacrificio eso sí congelando sueldos muchos sacrificios etcétera etcétera recuperar la economía ¿qué es lo que pasó? volvió a entrar Zapatero y cuando estábamos ya saliendo de la crisis estábamos ya con la crisis superada otra vez vuelta a la ruina económica a la situación de pánico etcétera vuelve a entrar otra vez el partido popular es la misma historia de siempre es que son ciclos que están ahí que se pueden constatar que es la historia y se ven como sube y baja bueno pues aquí no ha habido oportunidad de eso aquí hemos ido eso sí cayendo un poquito poquito a poco un año más otro más otro más otro así hasta 36 lógicamente ya está bajo mínimo ¿cuáles son los parámetros que tiene actualmente Andalucía? los peores de España ¿en qué? en trabajo o sea en paro en gasto de sanitario por habitante en gasto de educación por habitante y entre los peores parámetros Antonio perdón si no dices que no ha habido oportunidad hombre yo precisaría no ha habido oportunidad o porque los andaluces así lo han votado claro quiero decir que cuando hablamos de oportunidad no estamos hablando de ya pero que no estamos hablando que parece que es que alguien ha impedido algo no 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 indudablemente claro que no es lo que han votado lo que votamos lo andaluces lo que votamos incluso en el año 2012 que efectivamente en votos ganó ganó el partido popular pero bueno el juego aritmético que no deja de ser un juego democrático permitió una alianza que al final siguió gobernando el PSOE quiero decir que cuando hablamos de oportunidad la oportunidad es la que nosotros nos damos o nos dejamos de dar o simplemente yo no hablaría ni de oportunidad yo diría que es lo que decidimos es lo que decidimos los ciudadanos cuando vamos a la una y hasta ahora hasta ahora ha sido lo que lo que pasa es que fíjate estoy de acuerdo contigo la democracia es lo que es y son las reglas del juego y lo bueno y lo malo no decir ustedes que siempre votan de esta manera lo que si es verdad es que te puede hacer planteamientos porque claro aquí hablamos hemos hablado antes por lo de Juan Manuel Moreno que habla de los bloques el bloque digamos de cambio que sería el de PP Ciudadanos y el bloque de la izquierda ¿no? es verdad pero también puedes mirarlo de otra manera es decir si tú miras el parlamento el último que ha habido miras los anteriores ¿qué hay más? ¿andaluces que no querían a Susana Díaz de presidenta o andaluces que querían a Susana Díaz de presidenta? pues tú miras el parlamento y dices la mayoría de los andaluces no quieren a Susana Díaz de presidenta ¿y qué hace el parlamento? a Susana Díaz la pongo de presidenta es otra manera también democrática de verlo tampoco hay una mayoría que diga esta mayoría quiere a este presidente presidenta cierto pero tampoco te da una mayor legitimidad o sea te da la legitimidad que tiene la urna siempre da legitimidad es decir quien sale en la urna todos los parlamentarios son absolutamente legítimos y la decisión que tome es la que la que da nuestro régimen jurídico es decir ustedes pueden pactar y salvo pactos contra natura que nunca hemos asistido a ellos no los conocemos evidentemente cuando dos opciones son diametralmente opuestas a los ideológicos parece poco razonable que no llegarán nunca a pactos pero quitando eso el juego de la alianza está ahí entonces yo creo que todo es legítimo con la izquierda unida con el partido andalucista con Ciudadanos quiero decir que variedad menos con el PP claro pero yo ahí también más que más que hablando de ese juego lo que plantearía también es otra cosa es decir que ha pasado con el partido popular en Andalucía para que a lo largo de los 16 18 últimos años el partido socialista caiga sistemáticamente de voto elección tras elección el partido popular llegue incluso a ser el partido más votado pero nunca logre ni tener mayoría absoluta ni generar un un feeling en otras formaciones políticas como para que en un momento dado haber tenido un pacto estuvo muy cerca en la elección en la última elección en la que se presentó Javier Arena muy muy cerca es verdad que coincidió con la época en la que el gobierno de la nación tuvo que realizar esos ajustes que fueron muy duros pero que luego tuvieron sus resultados y esos meses esos meses hicieron recuerdo que había dentro del propio partido oye porque no esperamos que hacemos esperamos a la elección andaluzas porque así podremos tener más opción y al final eso es por la opción más responsable que era hay que cortar ya hay que cortar por los sanos hay que empezar a trabajar y no podemos esperar y esa fue una oportunidad y esperemos que ahora el próximo 2 sea otra bueno pues se nos va el tiempo al final no habéis dicho vuestra porra Rafa no ha dicho vamos a decirla venga yo no me escondo venga Rafa a nivel provincial hombre claro para Almería venga Rafa pues yo creo que no va a haber mucha diferencia no 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 tú dime fulano tanto venganos tanto ya está como con perdón como los candidatos no yo yo creo que la encuesta del CIS última puede estar muy venga pues dime como veremos que no saldría yo Rafa que no me acuerdo bueno venga vamos a 4 4 4 4 PSOE 4 PP 4 PP 4 PP 4 PSOE y 2 2 2 quién 2 ciudadanos y 2 y 2 adelante Andalucía sí es lo que creo que va a pasar pero tampoco pero se me escapa eso lo digo en función de los resultados que he visto de las encuestas mi pálpito me dice otra cosa Ramón tú qué dices 5 4 2 1 5 4 2 1 vamos 5 PP claro 4 PSOE 2 ciudadanos y 1 adelante Andalucía adelante Andalucía ¿no puedo repetir? no se puede repetir no se puede repetir 4 4 2 2 pero bueno ya está yo me voy a tirar la piscina 4 4 3 1 4 4 3 1 que serían 4 PSOE 4 PSOE 4 PP 3 ciudadanos y 1 adelante y 1 adelante Andalucía si te vale si no tengo otra comercial no chaval si no tengo otra en función de las encuestas a mí mi pálpito me dice que podría quedar adelante Andalucía por delante de ciudadanos yo veo en Almería como más ambiente a favor de adelante Andalucía que de ciudadano ya bueno ahora te doy yo la mía 4 PP sale eh bien pero lo importante es que salga yo lo importante es que gane el PP esa es la realidad 3 PSOE 1 adelante Andalucía 2 ciudadanos a que le he dado a que le he dado a Vox y 2 Vox no te tiene que salir como mucho uno como mucho uno no te sale la cuenta 4 y 3 7 si no es que claro al PSOE le ha quitado le ha quitado 2 al PSOE de los que tiene repito 4 PP repite para convencerte tú 4 PP vamos a ver 4 y 3 7 10 12 10 12 claro 4 PP 3 PSOE 1 adelante Andalucía 2 ciudadanos y 2 Vox la descarto la descarta la descarta bueno ya hablaremos aquí queda ya la semana que viene déjalo apuntado la semana que viene hablaremos del gobierno no si la vuestra es muy fácil 4 4 2 2 si es que había hecho ahí una distribución yo al final he hecho una variante porque me habría apuntado a esa no tenéis a ningún 9 puro ni tenéis ahí tenéis un centro del campo y mucha defensa es lo que veo yo tenéis muchos juegos ahí distribuidos en la defensa y en el centro del campo pero hay que poner a alguien en punta también que alegre un poco la jugada bueno pues muchas gracias Ramón muchas gracias a vosotros suerte que vaya todo bien y ya veremos que pasa el día 2 estaremos aquí en el programa especial de las elecciones siguiendo la evolución de la votación especialmente en la provincia de Almería la capital de la provincia nos vemos muchas gracias igualmente a Antonia Sánchez Villanueva seguiremos en la voz de Almería eso sí hay que leerse al día siguiente todos los pueblos a mí me encanta eso de ver la votación de los pueblos la doble página venga a ver esto es por donde iban lo que votaron antes y lo que votan ahora suerte y buen trabajo seguro igualmente te digo Martos y mañana veremos adelantanos algo de lo que va a decir de salud algo de salud volveremos a tocar mañana sí sí bueno bueno una cosa inquietante o no estamos tranquilos bueno es interesante interesante menos mal bueno en fin es que las cosas de salud que no sean inquietantes por lo menos bueno pues volvemos el próximo domingo día 2 de diciembre en el programa especial de elecciones saludos amigos muy buenas noches a la vez y y y y y y